Amigos, 12 y 7 minutos en la ciudad de Buenos Aires, tiene muy poco tiempo, está muy atareada porque está en la ciudad de la luz, en the city of light, por el frío que hace, está en el evento más importante de, bueno, por lo menos de este año, se puede decir que sí, es algo importante y es Sofía Martínez Mateo. ¿Cómo le va, Sofía? Buenos días, buenas tardes para vos. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, buen día. Sí, acá ya en la tarde y ustedes dirán, está en París, ¿va a ir a la Torre Eiffel? No. ¿Va a ir a Alco del Triunfo? No, puede ser, te vi antes en el Alco del Triunfo. Sí, estuve. ¿Va a ir? ¿A dónde va a ir? Bueno, estoy en una carpa, ¿eh? Estoy en una carpa, esa es la realidad, pero ¿por qué estoy en una carpa? Porque estoy en la zona de la acreditación, Accreditation, the best FIFA Football Awards. Entonces, estamos acá esperando a que nos den la pulserita, que a la noche nos permite ingresar a la alfombra roja, que no es roja, sino que es verde. Igual, muy bueno la alfombra roja, para vos es como ir a comer un tenedor libre, pero... Sí. Es una cosa sin... Porque la verdad, todos los que te importan están ahí en la alfombra roja, ¿o no? Exacto, estas, estas, ¿no? Que son los premios FIFA del año. Sí, sin dudas, es como para un periodista que le gusta el cine ir a cubrir los Oscars, en definitiva. Sí, pero teniendo cuatro películas nominadas. Claro, las mejores. Sí, la verdad que sí, es una cosa impresionante. Tengo los premios que se entregan, porque hay muchos que no lo saben. Se entrega, obviamente, mejor jugador, por eso está Ternado Lionel Messi, y va a estar en la ceremonia junto... ¿Con quién está Ternado? Con Benzema y con Mbappé, dos franceses. Benzema ni va, Benzema no va. Benzema no va. No va Benzema, no va Courtois, el arquero, que juega en el Real Madrid. También tampoco va Carleto Ancelotti. ¿Por qué? ¿Por estar enojados en el Real Madrid? Están enojados en el Real Madrid, no están conformes con lo que fue la nominación. Hay algo que ya se empieza a especular acá, que tiene que ver con... El premio se entrega, o se tiene en cuenta lo que pasó desde agosto de 2021, a diciembre de 2022. No se toma el año como generalmente se hacía, sino se puso como para que se incluya el Mundial. Y por eso la especulación es que todos los premios van a tener que ver con eso, que es el torneo más importante de la FIFA y es el Mundial. Entonces, se especula con que los premios pueden ser para los argentinos, y además, no solamente están disconformes con eso, recordemos que Benzema fue Balón de Oro, son premios diferentes el Balón de Oro y el The Best. El Balón de Oro lo entrega France Football y The Best lo entrega la FIFA. Bueno, el último Balón de Oro fue para Benzema, y consideran que tuvo una temporada espectacular, como lo fue, porque realmente fue la Champions League de Benzema, y que merece el premio. Pero nosotros también sabemos que un Mundial vale más que una Champions, que un Mundial vale lo que vale, y por eso también es muy probable que hoy Lionel Messi se lleve el premio The Best. Tenemos a Leo, tenemos al Dibu nominado. Dibu, Dibu que está nominado como mejor arquero, con Courtois y con Bono, el arquero marroquí, y también tenemos a mejor entrenador, a Lionel Escalón, junto a Carleto Angelotti, y a Pep Guardiola. Y como hinchada también hay tres ternados, Argentina es una de las nominadas, vos sabés que vino un representante para pasar al escenario, si es que Argentina gana. ¿Quién? Le dicen, sí, le dicen Tula, tiene 82 años. No, el Tula, pará, te iba a decir el Tula como chiste, te iba a decir, Tula, está jodiendo. No, te gusta el Tula, eh. Pará, pará, yo te iba a decir el Tula, no te puedo creer el Tula. Vos querés, 82 años, tiene 13 Mundiales, es de Rosario, pero hincha de Canalla, es de Rosario Central, no es de Ñuls, y tiene un bombo que lo lleva a todos lados, a todos los Mundiales, un bombo peronista que lo acompañó. Yo lo conocí, claro, los actos de Carlos Mene de Tula, ahí lo conocí en todas esas notas de 25 años. El Tula, no te puedo creer, no te puedo creer. O sea, es que casi no viaja a Catar, primero por lo caro que era, y después tuvo algún también problema médico. Antes del partido contra Australia, fue asistido por los propios hinchas, y bueno, se hizo el viaje, viajó uno al mismo vuelo que yo, y el Tula está acá, en París, y va a ser quien pase a recibir el premio, si es que le ganamos. Al Saudí, que caminó 55 días por el desierto para llegar a ver un partido. Y eso está, está también. Y la hinchada japonesa que junta papeles después de los partidos. Eso está lindo también, se premia. Escuchá, Sofi, yo te hablo, y cuando tenés que cortar, cortanos, ¿eh? Dale. Que sea que estás a full. No, esto le quería decir, porque saben dónde estoy, estoy en el tema de acreditaciones de los premios de Best. Tiene que pasar. Sí, y en cualquier momento pasamos, pero acá tengo, estoy con muchos colegas, no veo la gente, no veo el color, pero sí tengo, por ejemplo, a los colegas de Diario Marca. Vos sabés que en Diario Marca hicieron mucho hincapié en el tema del encuentro entre Messi y Laporta, ¿no? El padre, Jorge Messi. El presidente de, claro, pero el encuentro que se puede llegar a dar hoy entre Leo y Laporta. Mirá. Tengo acá unos auriculares, si querés, para que... Presidente del Barcelona, claro. Sí, bueno, ¿cómo? ¿Es verdad que se habló mucho del encuentro? Bueno, se habló, ¿no?, de esa posibilidad. También existió hace año y medio y no se produjo con el balón de oro que se llevó Messi. No, verdaderamente no, Messi no quiso ese encuentro. Veremos a ver hoy si lo quiere o no lo quiere. Ese encuentro de pasillo que suele ser el principio de grandes amistades y grandes relaciones de futuro, pero de momento hay que esperar. Voy a decir que el presidente de Barcelona ¿lo va a intentar? Yo creo que sí, que se va a hacer el encontradizo, ¿no? Por alguna esquina o por alguna ahí, ¡pum!, para ver a Leo. Yo pienso que sí. Está obligado a ello, ¿no?, por lo menos para... Yo creo que para pedirle un poco disculpas de cómo ha sido todo y para decirle de verdad si van a intentar ir a por él o no, aunque yo creo que está bastante lejos de Barcelona. Sí, está negociando con el Paris Saint-Germain. Yo te quería preguntar, recién hablábamos, los del Real Madrid no vinieron, ¿eh? El Isidro en el Feo no han venido. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, yo creo que tiene que ver un poquito con todo, ¿no?, pero sobre todo con la ausencia de Vinicius en el once de FitPro, no del Deves, y que consideran que se ha cambiado la norma del Deves, que este Deves tenía que ser para Karim Benzema y el siguiente para Leo por lo que hizo en el Mundial o por lo que haga en esta temporada. Pero se cambió la norma y, bueno, pues se sienten perjudicados. Se valió un año y medio de un año. Exacto, ¿no? Se prolongó mucho y parece que lo del año normal, la temporada normal, queda en el olvido, ¿no? Yo creo que tampoco es así. Pero bueno, la selección argentina hizo méritos para llevarse premios, pero a lo mejor no era en este momento, pero oye, así lo que hizo FIFA. Exactamente. Bueno, chicos, no sé si tiene alguna pregunta para Marca. No, 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 si... ¿Cuál fue su sensación después del Mundial? Que recordemos que España arrancó 7 a 1, parecía que se comían todos crudos, Argentina empezó perdiendo, pero en un Mundial termina pasando eso. Sí, ¿y qué pasó con España, no? Que parecía que se iban a comer el Mundial, que está en un muy buen momento y al final no pasó. El Mundial nos comió, ¿no? Enteros, ¿no? Nos llevó por delante. Bueno, yo creo que es la realidad un poco del fútbol español en cuanto a futbolistas. Hace años se dominaba y ahora yo creo que hay que hacer una selección nueva. Sinceramente, no creo que esté tan mal como para caer en octavos, pero tampoco para ser campeona. Eso, al fin y al cabo, España no tiene sus jugadores diferenciales como sí, por ejemplo, lo demostró tener Argentina. Mi pregunta es, ¿el parado, si está bien que gane Messi? Si analizamos el Mundial, desde luego. Si analizamos todo lo que es el recorrido, yo creo que tiene que ser un de vez compartido con Benzema, porque hizo mucho y bueno durante toda la temporada. Bien. ¿Está bien que lo gane Scaloni? A ver, tengo debilidad por Ancelotti, pero Scaloni, para mí, para mí, que no se me ofenda de nadie, fue el mayor artífice del triunfo de Argentina en el Mundial. ¿Por qué? Porque empezó mal, vio que estaba cometiendo errores y cambió. Eso demuestra ser un gran entrenador, pero tengo debilidad por Ancelotti, pero Scaloni demostró ser un señor entrenador. ¿Está bien que es hincha de Madrid? No, no, ahí lo tengo claro, no, lo siento, lo siento, pero quizá, si premiamos el Mundial, sí, si premiamos el año y medio, no, para mí, digo, Ahora, digo, seguramente, pensás que es más justo que Lovani Courtois. Si llegamos hasta el verano, sí. Porque me estás mencionando todos los del Real Madrid, vos acaso serás, acaso, tal vez, me pregunto, hincha del Real Madrid, no. No, no tiene nada que ver, me refiero, al Madrid porque ganó Liga y Champions, ¿no? Entonces yo creo que también era de justicia, lo que pasa que ha quedado todo un poco solapado por el Mundial. Vemos el Mundial que hizo Dibuc, Argentina tiene que estar eternamente agradecida, ese pie que metió, ¿no? Así, ¿no? Pues sí, pero de ahí a ser el mejor portero del mundo, yo creo que no lo es, pero oye, en el Mundial lo fue. Ahora, yo creo que, y te pregunto esto, Mundial mata Champions, Liga, y Liga Champions, y todo otro conjunto. Totalmente, por eso te digo que la justicia sería dar un de vez compartido, porque FIFA ha querido prolongarlo, pero ha dejado en nada, lo ha hecho durante la temporada, ¿no? Bueno, todavía no ganó nadie, todavía no ganó nadie, Sofín. Es verdad, todavía no ganó nadie, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, todavía puede ganar Courtois, Benzema, y Angelotti. No sabemos de estos, esto es un festival argentino, y hay que asumirlo. Bueno, así se vive, así se siente. Era más hincha de Real Madrid, que, dejate, tiene debilidad por ahí, lo sentimos todos, me pareció a mí. No, pero aclaremos esto, que está bueno igual, lo que él se refiere, porque, bueno, el Mundial también, la FIFA tampoco daba para que el Mundial sea en diciembre, fue en diciembre, y claro, si hacía de un año a otro, el Mundial no iba a entrar, pero claro, darle a Leo un premio en diciembre, el año que viene, por un año atrás, ya iba a quedar lejísimo, iba a quedar lejísimo todo, entonces, en eso se hizo, pero es verdad que perjudica a todo el año, porque el Mundial mata a todo, como dijiste, pero bueno, pero bueno, contame de vos, Sofía Martínez, para, en un rato, vas a estar en la alfombra violeta o azul, no sé qué color, ahí van a pasar por adelante tuyo, va a pasar Scaloni, va a pasar el Mbappé, va a pasar, va a pasar el Libu Martínez, va a pasar Lionel, que no lo ves desde que pasó corriendo, con la Copa del Mundo, ¿cómo estás vos para ese momento? ¿te estás preparando? Muy entusiasmada, muy entusiasmada, estoy, me traje un vestido, un vestido de color rojo, medio anaranjado, te diría, el tema es que hace menos 2 grados, y el vestido es un poco jugado, yo no sé si va a ser la prenda indicada, no sé si me va a jugar una buena pasada, no sé si lo aguantaré directamente, porque por lo que estoy viendo, si viene ahí con una carpa, es al aire libre la alfombra roja, entonces, puede estar un poco complicado, ¿cómo se dice? Si hay calefacción tipo en los restaurantes, no, si hay calefacción tipo restaurant, algo, es importante, si no, manda una térmica abajo del vestido, pero se me hace por lo que decís, que medio, no quedan muchos espacios, ¿no? Me imaginé con la térmica abajo del vestido. Y bueno, lo importante es decir, escuchame, pero estás nerviosa, estás motivadísima, pero nerviosa, estás, tenés pensado más o menos, cómo vas a encarar a cada uno, porque eso lo hacemos siempre, uno puede, hay lugar para la espontaneidad, pero más o menos sabés cómo vas a encarar. Una espontaneidad un poco producida, ¿no? Como pensada. Exacto. Para mí tiene que ver con, todavía no estoy del todo pensando en ese momento, si bien pensé algunas preguntas, que me parece que pueden estar buenas, hay dos cosas que me tienen ahí más o menos. Primero, que todavía tengo que salir al aire para todos los programas de ESPN, en un rato me van a ver con Mariano Clos, con el Pollo Viñolo, con Gustavo López y demás, y también la cabeza en que todo eso salga bien, pero también hay algo que se está rumoreando acá, que es que Messi está un poco reacio a hablar en estos días, porque está en plena negociación con el PSG, la renovación, claro, y además se dijeron muchas cosas en la prensa con el tema de Barcelona, y la verdad es que no tiene ganas de hablar demasiado de eso, me da la sensación. Por eso corremos un riesgo de que no quiera hablar directamente con la prensa. Ah, no, 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 igual para mí, bueno, no sé, no, no quiero, no hay que hablar antes, no hay que hablar antes. Tenemos dos chances, sí, tenemos dos chances, tenemos en la previa y tenemos en el post. Nosotros, más allá de que no hay que adelantarse y demás, creemos que Leo tiene grandes chances de quedarse hoy con el premio de Best. Y sí, si no lo gana Leo, que es que... Sí, no, no, por eso creo que en el después también tenemos alguna posibilidad. Bien. Pero bueno, ahora que ahí, como te habéis, gritar un poco. Él sabe también que manejas un código sin hablar, que es esto, no le vas a preguntar, ¿a dónde vas a ir ahora? Si no que se habla, si acabas de ganar un premio, se habla de eso, y si es en la previa también, pero bueno, entiendo también que cada cosa que hable con todos los periodistas ya lo sabés, pero bueno, pongámosle fe, ¿y Dibu Martínez? ¿Tuviste buenos momentos en el Mundial con Dibu o no habló mucho? No, porque lo agarraba siempre, voy como tití al Dibu, entonces yo no lo agarré nunca, agarré más al Dibu que cualquier otro, por eso, pero hoy también lo voy a gritar a morir, imagínate, voy a llevar una camiseta argentina, cosa de que a lo lejos reconozcan los colores, y que algo le llame la atención. ¿Arriba el vestido naranja? Es que en realidad es un abrigo más lo que estoy haciendo, porque la camiseta puede funcionar. Excelente, claro, claro. Bueno, Sofí, rompela hoy, te vamos a estar viendo a las 4 de la tarde, se va a ver por todos lados, así que, por ESPN, por ESPN, por supuesto, vas a estar, para verte a vos en ESPN, y, bueno, y estamos jugando, va a ser un rato nada más, a ver. Sí, exactamente, mira, este es el proceso de acreditación, es Twitch, YouTube, Caseta O, acá te imprimen tu credencial, y después, pasas a otro sector, a buscar directamente las pulseritas, y están todos los medios, retirando, sus respectivas acreditaciones, así que hoy, a partir de las 4 de la tarde, arranca la transmisión en vivo, con toda la alfombra roja, ya desde antes van a empezar a llegar, algunas leyendas y personajes, y a las 5, la ceremonia, así que los espero ahí en ESPN. Sofí, estás en París. Sí, en París, qué locura, no, es una cosa insólita, te digo, me compré el diario del equipo, te digo, que hoy lo puso en tapa a Mbappé, el título es Planeta Mbappé, fíjate, en un día tan importante como hoy, ponen Planeta Mbappé, otra señal. Nunca se sabe nada, es en París, así que esperemos, crucemos los dedos, y lo estaremos viendo, un beso grande Sof. Abrazo grande, los quiero chicos. Chao, besos, chao, chao. Amigos, vamos a una pequeña tanda, 12 de 21 minutos, y estamos con Nachito el Hermoso, dale. Urbana Play 104.3 Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play F.